A lo mejor, del Partido Estepeonista de Puerto Rico, del Partido Nueva Nación de Guatemala, de la Unidad Revolucionaria Guatemala, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, con el compañero Gustavo Carvajal y su esposa Olivia Calzada, y el compañero Casaburón del Foro de Arriz en México. Y saludamos con amor y fuerza de victoria a la delegación del Partido Socialista.